Yo lo que esperaría es que si el dólar baja, ellos también bajen su tarifa, pero eso en Perú no sucede porque además no hay autoridades que van a respetar el tema. Explícame qué es lo que está pasando, Jorge, si es que ustedes tienen información. Se supone que hay un litigio internacional, que hay un arbitraje o más de un arbitraje. ¿En qué está eso? ¿A ustedes les reportan ante el Consejo Municipal lo que está pasando? A ver, primero vamos a hacer un poco de análisis de lo que dice la empresa. La empresa dice efectivamente, porque además el contrato lo contempla, contratos que creo que tú y yo estamos de acuerdo que fueron contratos malvados y delictivos. Estos contratos le permiten a las dos empresas actualizar los peajes una vez al año, que podrían tener una actualización de IPC muy pequeña, pero les permiten además la actualización por tipo de cambio de dólar. Entonces, claro, como el dólar se ha disparado en el último tramo, ellos inmediatamente hacen aplicación del contrato y actualizan el dólar. Si uno analiza cuánto ha subido el dólar, más o menos es el monto que ellos están actualizando. Yo lo que esperaría es que si el dólar baja, ellos también bajen su tarifa, pero eso en Perú no sucede porque además no hay autoridades que van a respetar el tema. Respecto de lo que tú nos preguntas, Jorge Muñoz, con toda esa incapacidad que lo caracteriza, no gana ni una, pues, no gana ni una. Se contratan 100 dos bufés de abogados internacionales por miles de soles, la ciudad gasta tiempo en profesionales y seguimos perdiendo litigios internacionales. Porque, como le dijimos a él, había que declarar la anulidad acá, desde acá, con nuestro propio Poder Judicial, que además ya había sentenciado a funcionarios que se habían coludido con estas empresas para poder cambiar tarifas.